Para usted mujer que está sufriendo de esa tensión alta que te molesta todos los días Aquí tenemos esta planta que se llama la planta de arracacha Bueno, esta es una planta que se llama arracacha acá en Colombia No sé cómo lo llaman, ya ustedes son su tierra Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a arrancar esta mata Al asiento tenemos unos nabitos, ya Los nabitos esos, los nabitos Vamos a coger y vamos a licuar esos nabos Nos los vamos a tomar día por medio y avasadito Y esto te va a disminuir esa tensión alta Si usted no lo sabía, pues muchachos, aquí está la solución para cada uno de ustedes Oiga, aquí tenemos la solución Acá en la tierra tenemos siempre nuestra naturaleza Nos brinda todas nuestras soluciones para las enfermedades Así que si usted está sufriendo por este momento Momento, comunícate conmigo para más contenido como este La arracacha, mire Y si es arracacha morada, mucho mejor La arracacha morada te disminuye la tensión alta Tribiliserios y toda clase de enfermedad que tú tengas También te puede disminuir la impotencia ¿Tú lo sabías? Así que vamos a consumir la arracacha cocinada Para aquellos amigos que están por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!